Ustedes ya saben que la mutualista Casa de Galicia cerró sus puertas en diciembre del año 2021 por una decisión de la justicia después de haberse presentado a concurso por el nivel de deudas que acumulaba hasta el momento. En febrero del año 2022 se aprobó una ley en el Parlamento que tuvo el apoyo de todos los partidos políticos, la cual establecía condiciones para que los ex trabajadores de Casa de Galicia sean absorbidos por las mutualistas que justamente también habían captado a los socios que tenía ese antiguo centro de salud. A un año y medio de aquel desenlace una delegación de ex trabajadores y funcionarios de la mutualista acudió al Parlamento el viernes pasado y planteó que en la actualidad existen un montón de problemáticas. En resumen, no se cumplieron las condiciones establecidas en aquella ley que les comentábamos que se aprobó y hoy en día 4 de cada 10 ex trabajadores, prácticamente la mitad está sin trabajo. Vamos a hablar sobre este tema con Verónica Puche y Flor Constanzo, ambas son integrantes de este colectivo de exfuncionarios de Casa de Galicia. Le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Bienvenidas. Vamos a empezar la entrevista con una situación también un poco particular e inesperada que se acaba de dar. Ustedes ya vieron que nosotros acabamos de cerrar la entrevista con Leonardo Méndez. Él es el juez presidente de la Asociación de Magistrados, pero es también el juez que resolvió el cierre de Casa de Galicia en diciembre de 2021 y quien está llevando adelante esta causa se encontraron de una manera muy inesperada aquí en los pasillos y tanto Verónica como Flor le trasladaron algunos reclamos. Nos gustaría empezar por aquí porque nos cuenten cómo acaba de ser este intercambio que se dio en los pasillos. Gracias. Sí, al llegar al canal vimos que estaba el juez Méndez, que como tú bien decías fue quien decretó el cierre de Casa de Galicia aquí el 23 de diciembre. Y se vino todo ese momento a la mente y al corazón que es donde lo tenemos guardado y ahí va a quedar para siempre ese dolor. Y la pregunta que me salió fue decirle ¿por qué un 23 de diciembre? No se podía esperar un par de días más. ¿Por qué después de que estábamos saliendo de una pandemia y éramos aplaudidos como los héroes? Porque estuvimos en la primera línea de fuego dándole batalla a la pandemia. Se nos dejaba sin trabajo un 23 de diciembre. Y me dijo porque el CTI neonatólogo de 15 personas que tenía que quedar habían 5. Y le dije le mintieron. Los trabajadores de Casa de Galicia y los trabajadores de la salud no abandonamos nuestro lugar de trabajo. Los compañeros siguieron trabajando hasta el último momento en Casa de Galicia. Las guardias no se abandonaron. entonces le dije le mintieron. ¿Quién le mintió? Y quien le haya pasado los informes a él. Quien le haya dicho que esa guardia estaba descubierta. Y después dijo que no había tenido colaboración ninguna del Ministerio para gerenciar Casa de Galicia, del Ministerio de Salud Pública. Y que si pasaba algo, los responsables iban a ser los síndicos y él. ¿Ustedes creen que fue el ministro de aquel entonces Salinas? Y era quien estaba a la cabeza en el Ministerio de Salud Pública. La Policía Sanitaria del país en ese momento eran ellos. Como siempre lo es el Ministerio de Salud Pública. O sea que Salinas... Se vieron a haber colaborado. O sea que según lo que ustedes plantean, Salinas le mintió al juez por la situación laboral que se estaba dando, le dijo que habían cinco trabajadores en el centro de neonatología cuando habían los necesarios listos para trabajar. No colaboró. Capaz que la palabra no es mentir. Él dijo no colaboró. No hubo colaboración del parte de él. Son dos partes. Claro, pero el que pasa el informe que dice que hay cinco trabajadores. Exacto. El que dijo que... Porque ese dato parece ser el decisivo para ver. ¿Te acuerdas lo que les acaba de decir? No, creo que decisivo es la falta de colaboración del Ministerio de Salud Pública. Porque si hay una guardia descubierta, puede ocurrir. Porque la gente tiene vida, se enferma. Puede pasar cualquier cosa que una guardia quede descubierta. Pasa todos los días en los centros de salud. Las guardias se cubren. Hay formas de cubrir las guardias. Acá el tema es la falta de colaboración que el mismo juez denuncia con respecto al Ministerio de Salud Pública. No colaboró el Ministerio de Salud Pública cuando cerraron Casa de Galicia. Y eso lo acaba de decir el juez. No lo decimos nosotros. ¿Quién miente? Y los hechos están a la vista. Ahora, que no es mentira que no colaboraron, no es mentira porque lo acaba de decir el juez. ¿Esto no estaba sobre la mesa? ¿No se los habían dicho nunca? Pero sí, ¿cómo que no? Pero nosotros lo denunciamos. Nosotros dijimos claramente que cuando en el Parlamento, en la interpelación se dice, Sadgian dice, hay una denuncia de Afuncac que no hay medicamentos. Ya estaba la intervención en el sanatorio. Previo a la intervención, nosotros teníamos todos los insumos para trabajar. Quien diga que no estaban, está faltando la verdad. Nosotros teníamos todo para trabajar. A los pacientes no les faltaba nada. ¿Que nuestra parte de Galicia estaba deteriorada porque era un sanatorio viejo? Sí, claro. ¿Que estaba restaurándose todo? Sí, claro, también. Pero no nos faltaban los insumos. ¿Más allá de la fecha, la situación de Casa de Galicia era una bomba de tiempo? La misma bomba que todas las instituciones de salud. Y hay algunas que debieron ya haber estallado. No es la solución, ¿eh? Hacerlas estallar. Ni cerrarlas. No es la solución. Lo que ustedes denuncian ahora, aparte, es que la ley que les otorgó una serie de, bueno, garantías o por lo menos, reguardos y condiciones para quedar, al cerrar Casa de Galicia, quedar sin empleo, ser tomados por otros mutualistas, cobrar el despido, en fin, no se ha cumplido en varios aspectos. Sí, tenemos dos leyes que están en este momento sin cumplirse, ¿no? La parte que es el cobro de los despidos, que aseguraba el cobro de los despidos, más allá de que digan que es privado, etcétera, hay una ley que dice que se debe pagar los despidos en un fondo de garantía de BPS, ¿no? Al que todos aportamos cuando tenemos los famosos descuentos de sueldo, se aporta para que cuando pasen este tipo de circunstancias, se cubra, ¿verdad? Somos un montón, es mucha plata. ¿No han cobrado? No, nadie ha cobrado. Hemos cobrado una parte. Claro, un 11% cobramos en diciembre, fue el año pasado. El 21 de diciembre cobramos un 11,39 y el 4 del 7 cobramos un 2,40. Claro. O sea, han cobrado un 14% del despido. Del despido total. De los créditos post-concursales. Post-concursales. Que eso fue un convenio que se firmó aceptando una parte de la deuda, como quien dice, plata en mano, que no es la liquidación que nos correspondería en realidad a todos nosotros, ¿no? Que es mucho más, es mucho más el dinero. Después está la parte más preocupante en este momento porque el dinero, como dicen, se va, pero después hay que tener trabajo. ¿No? Bueno, aparte de cobrar el despido es lo que te da un margen para buscar trabajo también. Claro. Cuando cobras el despido no tenés el margen, digamos, para eso existe, digamos. Claro. Y igualmente los seguros. Sí, claro. ¿No? Que ya se terminan algunos el mes que viene y otros en marzo del año que viene, dependiendo de situaciones personales. El acuerdo firmado por quien fue, Afuncac, que ya no existe más, y me gustaría aclarar eso, los que estamos haciendo todo esto ahora no somos Afuncac. Flor, sí, en su momento fue presidenta de lo que era el sindicato. Ahora lo que somos, somos un montón de funcionarios que nos juntamos y empezamos a hacer diferentes movidas. No somos sindicalistas, no pertenecemos a nada. O sea, somos compañeros que nos juntamos y fuimos, como bola sin manija, así, a pararnos a la puerta del Palacio Legislativo y empezar a golpear puertas. Nos atendieron algunos, otros no. Entre ellos estuvo, el primero que nos recibió fue Charles Carrera, que ahora hizo un pedido de informe. Después Sergio Botana, Cecilia Cairo, quien llevó la interpelación. Y ahí empezaron a moverse fichas, ¿verdad? Y empezó a revolucionarse un poco todo el asunto y resurgió todo esto que está pasando ahora. Fuimos a Comisión de Hacienda de Parlamento y fuimos desestimados. Volvimos a ir a la de senadores y ahora estamos esperando. El viernes pasado pasó. El viernes pasado. Hay que esperar respuesta de eso, ¿no? Estamos pidiendo 42 millones, que es lo que se nos debe. Y lo que también pedimos es la fuente laboral de los que quedamos en la bolsa de trabajo. Que según el informe que se le dio al senador Botana, son 495 personas. De las que 70 nunca las llamaron para trabajar. Algunos recibieron algunas ofertas laborales, ¿no? No todos, es que no, los llamaron a ninguno. Algunos recibieron ofertas. Este reclamo también lo llevaron al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, y le enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou. ¿Han tenido alguna respuesta de alguno de estos actores? No. Quien respondió fue el Ministro de Trabajo, se lo respondió a la diputada Lucía Echeverry. A ella le hizo una respuesta, porque nosotros le solicitamos a Lucía que hiciera esa pregunta al Ministro, y Dios contestó. Y dijo que eso ya era una cosa saldada. Incluso después de tener instancia con la FUS, que tuvimos hace una semana, dos semanas. Perdón, ¿qué era lo saldado? Bueno, la distribución de funcionarios, como que ya estaba todo reciente. Claro, pero a medida que no se cumple... Me gustaría volver a esas cifras. Sí. ¿400 son los que no recibieron el empleo que supuestamente estaba garantizado? 495. 495, casi 500. ¿Hay, decías, 70 que nunca recibieron una oferta? Nunca. Es decir, ¿cuál es la explicación para qué? Si estaba garantizado que iban a recibir un... No hay. No hay. ¿Nunca recibieron de ninguna motorista una oferta de trabajo? No. ¿Y están sin trabajar hoy? Sí. Yo soy una de ellas. Me gustaría... Me gustaría... Pero quiero cerrar ese círculo de cifras. Entonces, son 495 que no tienen trabajo, 70 son los que no recibieron una oferta, tú sos una de ellas. Sí. El resto sí recibió ofertas y no las tomó, ¿qué pasó? Claro, o sea, hay situaciones personales de gente que le faltaba un año para jubilarse y prefirieron quedarse en un seguro de paro y esperar la jubilación. Ok. O directamente me quedo en mi casa y no voy a trabajar. No quiero trabajar más. Rechazo una oferta. Eso son situaciones personales que hay, cada uno se verá que están incluidas en esas 495. Y frente al rechazo tampoco se redirigió esa plaza laboral a otro ex funcionario. No, no, no. Se cumplió con el llamar a esa persona. Por eso me llama la atención cuando decís que el Ministro de Trabajo dijo que era un tema saldado, cuando evidentemente si no se cumple lo que exige la normativa actual en relación a la ley, saldado no está. No. Está pendiente. Sobre todo los 70 que nunca recibieron una oferta, ¿no? Claro. Y esto de los 70 es confirmado por las FUS, ¿no? No es que nosotros tiramos un número... Ahora ya es confirmado incluso por un pedido del Senado y respondido por el Ministro de Trabajo, que hay documentación. No es que estamos tirando números. Al principio teníamos un número que recolectamos entre nosotros mismos. Pero ahora ya está confirmado. Ahora hay otra situación irregular que ustedes han dicho, que es que alguna gente sí recibió una oferta, sí tomó un empleo, pero fue despedida a los tres meses sin capacidad de cobrar un despido. Claro, porque la ley que hizo el Parlamento de un día para el otro dejó un montón de cables sueltos. En ningún lado de la ley dice que, bueno, tomé al trabajador, no reunió los requisitos para la tarea, vuelvió a la bolsa, en ningún lado dice que tiene que llamar otro. Bueno, entonces no llaman. Y cumplió con la cápita, ¿verdad? Perdiste con tu oportunidad, digamos. Si yo tomo... Si yo tomo... ¿Quién? Porque los compañeros que cuando lo llamaron ya habían resuelto su tema laboral o que no concurrieron al llamado, es una cantidad ínfima. La gran mayoría está esperando que lo llamen. Pero justamente como la ley no previó todo esto, tomo funcionarios que les faltó un año o dos años para jubilarse y entonces dentro de dos años me quedo con la cápita y el funcionario en un año o dos años no lo tengo más trabajando. La población tiene que saber, la gente tiene que saber, porque uno dice la cápita y hay mucha gente que no sabe. ¿La cápita qué es? Es la plata que paga el Estado, no el gobierno. El gobierno no tiene plata. La plata que maneja el gobierno es la nuestra, la de todos los uruguayos, la del Estado. El Estado le paga a las instituciones de salud por cada sociofonasa que tiene. Esas son las cápitas. Entonces el Estado le paga y se queda con ese dinero y en un año no tiene más el funcionario. Todo eso la ley no lo tuvo previsto. Entonces lo que nosotros pedimos es, hagan una nueva ley tan express como hicieron la anterior de un día para el otro, para complementarla o para cambiarla. Me gustaría leer, ustedes estuvieron en la comisión en el Parlamento, planteando, tú estuviste puntualmente, Verónica, es muy impactante el relato que vos hacías ahí. Por eso me gustaría leer parcialmente un pedacito para que la gente que nos está mirando también entienda, más allá de los números, las situaciones de la vida de estas personas. Vos decías en la comisión, todo esto, vos enumerabas algunos casos personales y decías, todo esto provocó que muchos de nosotros nos endeudáramos, que al día de hoy no hayamos podido solucionar este problema. El retraso de pago de nuestros dineros generó impagables recargos en préstamos, tarjetas, desalojos, el tema de que Casa Galicia no pagaba los alquileres con instituciones como ANDA. El cambio de nuestras vidas fue radical. De un día para el otro no tenemos nada. Y dijiste, en esta oportunidad voy a levantar la bandera que todos estamos llevando, la de la salud mental. Ya se han suicidado ocho compañeros y muchos estamos en tratamiento de salud mental. Decías, no da vergüenza decirlo porque es bastante normal ahora y hay que tenerlo en cuenta. La inestabilidad, no solo económica, sino también emocional, provoca pérdida de heridas, angustia, depresión, ataques de pánico y suicidios y seguidas. Es una situación dramática la que está viviendo mucha gente que quedó en esa situación. Esto lo viven todos los días. Todos los días. En ese repartido incluso lo agregamos y se los dimos a los senadores historias personales que le pedimos a muchos compañeros que escribieran y redactaran, se las dimos. Es verdad, son ocho compañeros que ya no están. Y hay muchos más por diferentes situaciones, ¿no? Que es verdad, acá tengo lo que les escribí a los senadores. Con el tema del retraso del pago de las deudas, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, particularmente, el alquiler de una persona, yo pagaba mi alquiler de mi sueldo, como ser anda. No tengo más sueldo, no puedo pagar el alquiler. ¿Qué pasó? En mi caso no, pero hay muchos que fueron desalojados. No tenemos más sueldo de un día para el otro. ¿Y eso qué te genera no tener trabajo? Ansiedad, depresión, angustia, etc. Algunos lo soportamos, otros no. A mí no me da vergüenza decirlo, yo tuve una internación psiquiátrica por depresión. Porque me consumió la vida esto. Me la consumió y me la sigue consumiéndose al día de hoy. De ahí es que surgió toda esta unión de compañeros que me siguen, que no siguen, tratando de buscar una solución. Hay muchos que están más complicados. Yo soy madre soltera con una hija menor a cargo y yo nunca recibí una oferta de trabajo. Llegaba siete años en Casa de Galicia, en la parte administrativa, en la Poliquínica Lugo de Casa de Galicia. Yo no estaba en sanatorio. Nunca recibí una oferta de trabajo y nos quedamos esperando por esa oferta y nunca llegó. Nunca llegó la plata, nunca llegó la oferta, nunca llegó nada. Y es desesperante para mí y para muchos. No sé, podría contarte historias de compañeros que no tienen para la medicación. No sé cómo decirlo. No tienen para comer. Hemos hecho colectas para pagarle canastas a compañeros. Para pagarle el alquiler a algunos. Montones de situaciones que se las contamos en el Senado. Y ahí creo que fue cuando recién ahí abrieron los ojos y se dieron cuenta de que es complicada esta situación. Verónica, pero tú has dicho que fuiste contratada por ACE, ¿no? Yo fui contratada por ACE y ahí es un tema que no sé si me conviene, si es particular. Contratada y despedida. Me despidió Cipriani. ¿Se contrató de manera directa? Sí. ¿Esto no entra en lo que sería el convenio de ley por las otras mutualistas? Sería parte de esta bolsa de trabajo. ¿Esa contratación no vendría a sustituir la necesidad de una oferta por la bolsa, digamos? No. Te veo comentando algo. ¿Querés decir algo? No, no, no. No quieren que hable de eso. No, no, no. Es que no. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esos son temas particulares. ¿Es un tema particular mío? No, no es dentro de la misma bolsa. No tiene nada que ver con el... Yo no fui contratada de ACE por el tema de Casa de Galicia. Yo fui contratada directamente por Cipriani. Por Cipriani. Porque sabe que yo soy capaz de hacer todo esto. ¿Está? Y estoy haciendo todo esto desde enero que me despidió el señor Cipriani y su secretaria Estefanía Tartaglia porque yo fui y le golpeé la puerta al señor Cipriani y le pregunté por qué de 70 personas estábamos todavía sin trabajar. Y me despidió por falta de respeto. No era el momento ni quería hablar de esto ahora. Pero en realidad es una situación bastante complicada donde no pudo defenderme ni siquiera al mismísimo Pizzenet. Es una situación y que por eso es que termino internada. Quería preguntarle también cuál ha sido la actitud de la FUS ante esta situación. Bueno, la FUS a nosotros nos ha recibido. Bueno, de hecho, ella se ha nombrado. La semana pasada tuvimos una reunión y bueno, y el apoyo que nos puede dar. Pero en realidad, digo, quiero que quede claro que nosotros representamos una parte de los ex trabajadores de Casa de Galicia. No son el viejo sindicato, digamos. Yo presidí el viejo sindicato hasta el cierre de Casa de Galicia y después, el 16 de enero, renunciamos a la mesa. Nosotros siempre tuvimos el apoyo de la FUS. Nuestra mesa siempre tuvo el apoyo de la FUS. Es más, todo esto que hoy está ocurriendo, si nosotros hubiéramos seguido lo que la mesa que yo presidía decíamos, esto no lo estábamos teniendo que batallar. Ahora, ¿es un sector con muchas mutualistas? ¿Cuánta gente trabaja en la salud privada? Muchas, no sé la cantidad exacta, no sé, sí, miles. Todos los días se generan vacantes, digamos. Es que hay vacantes, Javier. Pero es que justamente... ¿Por qué estas 70 personas no...? No, porque estos 400 no están trabajando, 500, 495, son 500 compañeros. Lo que pasa es que hubo algunos que, según entendí, no quieren, prefieren... Está bien, pero si no quieren... Pero eso es la solo minoría. Pero nosotros, primero que son minoría. Segundo, no estamos acá por ellos. Estamos acá por los que quieren y no pueden trabajar. Está bien, pero si hay alguien que no quiere... Está bien, si no quiere se va a quedar en su casa. Exacto, digamos. Pero acá estamos por todos los que quieren trabajar y no pueden. Está bien, que son más que 70 y menos que 495. Son muchísimos más que 70. Muchísimos más. ¿Por qué esas vacantes que se generan no son ofrecidas a estas personas? ¿Tienen una respuesta? Claro. Le ofrecimos al Ministro de Trabajo y a Cipriani que nos ingrese en el nuevo hospital del Cerro, el que se está por inaugurar ahora. Se han tenido 50 para trabajar ahí. ¿Y por qué en ACE, ya que en su momento no fue incluido para que nosotros trabajemos en ACE? Porque no fuimos distribuidos. Teníamos diferentes mutualistas privadas a las que íbamos a ir, a las que se fueron nuestros socios. Pero nuestros socios también fueron a ACE. O sea, también les correspondería contratar funcionarios. Le hicimos la oferta, nunca nos respondió. Incluso hay llamados para trabajar en el hospital del Cerro. No sé qué cantidad es, pero unos cuantos podrían ir a trabajar allí. Como hay llamados abiertos para enfermería, para montones de cosas. Hay que tener la voluntad política de todos ellos de redistribuirnos y de que se cumplan las dos leyes que no se están cumpliendo. Es bien sencillo. Hay que leer la ley y hacerla cumplir. ¿Y quién lo debe hacer? Los parlamentarios. Por eso fuimos a golpear puertas todas las que pudimos. Más de las que se imaginan. Un senador que votó en contra fue el senador Botana. ¿Ustedes han hablado con él? Sí. ¿Qué dice Botana hoy? Que se arrepiente. ¿Se arrepiente de haber votado en contra? Que se arrepiente que no lo pensó en su momento. Los dicen todos eso, en realidad. Porque así como fuimos a pedirles ayuda, también después terminan diciendo o no se prestó la suficiente atención, en la interpelación se dijo que fue todo muy rápido y no se pensó en lo chiquito, digamos, en lo chiquito, en los detalles. Porque fue una ley que se hizo de un día para el otro. No se pensó en todo esto que iba a ocasionar después, un año y medio después, en el detalle. ¿Los detalles es la cantidad de gente que no tiene trabajo? Claro. En la comisión de este pequeño detalle, ¿no? Me quedo una duda de esa ley. ¿Las mutualistas reciben la cápita bajo la condición de contratar? ¿21 personas? ¿1.000 personas? Porque si no están contratando, igualmente reciben la cápita. No, no, no. Se podría quitar la cápita. No, eso no. A ver, nosotros desde el año 2001, los trabajadores de la salud privada, tenemos un convenio que se firmó en el año 2001, en donde la crisis en el país caía, una institución de salud atrás de la otra, en donde el prestador de salud que se lleva socios, se tiene que llevar funcionarios. El famoso plan B. En ese plan B dice, cada 1.000 socios, el prestador de salud se tiene que llevar 20 funcionarios. En este caso, se agregó uno más, en vez de 20, 21. Ese fue el único logro que se obtuvo en todo este tiempo. Entonces, no es yo te doy la cápita para que llames funcionarios. Tú tenés la obligación de llamarlos, porque si no, no te podías llevar los socios. Socios que se los regalaron a 5 mutualistas, ¿no? Porque yo no soy negociante, pero en el barrio venden un almacén. Eso se llama el precio llave, según los clientes, es lo que voy a pagar por el almacén. No pago lo mismo por un almacén que tiene 20 clientes a uno que tiene 200. Sale mucho más, ¿verdad? Acá le regalaron todos los socios a las mutualistas. ¿Recordemos cuáles fueron las 5 mutualistas que absorbieron los socios de Casa Galicia? El Círculo Católico, Hospital Evangélico, Universal, ayúdenme que me faltan. ¿Hudam? ¿Hudam? Y me falta una. Bueno, nos queda otra más por allí que se nos fue. Ya va a venir. Ya va a venir, ya va a venir. Pero no es que están haciendo un acto de caridad, ni es que, como mucha gente dice, bueno, por lo menos tienen trabajo. No, no, no. Es una conquista de esta FUS, ¿no? De nuestra FUS. Es una conquista que se llevan los socios, se tienen que llevar funcionarios. Dice la opción que Crami es la que nos faltaba. Crami, exactamente. Y, justamente, como la ley no lo redactó, y no se sañó esa bolsa, porque lo que se debió haber hecho es, compañeros que estaban enfermos, junta médica, si puede trabajar, se lo llama, si no se lo jubila por enfermedad, compañeros que faltaran uno o dos años para jubilarse, mantenerlos en el seguro de paro hasta que se jubilaran, compañeros que ya tuvieron otro trabajo, bueno, iban a esperar un poquito más, pero en el listado tenía que haber gente. No puede ser que hoy hay jefas de familia que no están trabajando. No puede ser. Personas que tenían un único trabajo en Casa de Galicia y no están trabajando. Y no son esos que lo llamaron, porque podemos hacer mucho hincapié, en esa ínfima parte que lo llamaron y no fueron. Ese no es el grueso, ese no es la cantidad, esos no son casi los 500 compañeros, no son esos. ¿Qué sería lo necesario ahora? Porque esa ley tiene como demasiados baches, me parece. ¿Redactar una nueva ley o alpelar por el cumplimiento de esta? No, el cumplimiento de esta tiene muchas cosas que no las van a cumplir porque no están. No están. Habría que redactar una nueva. ¿Qué hagan una nueva o que complementen esta? Los parlamentarios saben hacerlo, si lo hicieron en 24 horas. ¿Pueden? Si ya lo hicieron, ¿pueden volverlo a hacer? La responsabilidad de, es decir, me imagino que en estas cinco mutualistas que se quedaron con los afiliados y que contrataron personal médico y no médico para reforzar la atención, alguna no habrá contratado lo suficiente para que se dé esta situación, ¿no? Para que se dé esta cantidad de personas que están sin trabajo. Sí, la gran mayoría contrataron el porcentaje que le correspondía. La gran mayoría contrató el porcentaje. A Crami creo que le faltaban 5, 14. Ah, pero entonces estaba mal calculado cuántos tenían que tomar cada una. Se hizo mal desde el inicio porque no se saneó la bolsa. Si usted no hace un saneamiento de la bolsa, ¿le van a quedar gente afuera? O sea, estas mutualistas pueden decir, yo cumplí con lo que me comprometí, tomé la cantidad que me correspondía. Claro, pero estaba mal calculada la cantidad total. Lo que tienen que cumplir son quienes fueron al hall de casa de Galicia, el señor Cipriani, el señor Salinas, este gobierno, y nos dijeron, no se preocupen, la plata está, y están los videos que circulan, no es que lo digamos nosotros, la plata está y vamos a ser todos compañeros. Son ellos los que tienen que cumplir. ¿Dónde está la plata? ¿Quién la tiene? ¿Economía? ¿El Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde está? ¿La tiene el gobierno? ¿Dónde está la plata? Que nos dijeron que estaba. Bueno, el juez acaba de decirnos acá, luego de la entrevista, que de los créditos que tenía, del dinero que debía Casa de Galicia, 90 millones de dólares, 100 millones de dólares, recuperó 22, se pudieron recuperar, el resto ya hay poca esperanza de seguir recuperando. Y si necesitan 45 millones de dólares para pagarnos los despidos, si tienen 8, saquen la cuenta de lo que vamos a recibir. Incumpliendo la ley 19.690 del Fondo de Garantía del BPS, que es de allí que nos tienen que pagar. El BPS tiene todas las carpetas nuestras encajonadas, y como no decide si le da curso o no le da curso, ni siquiera se puede llegar a lo contencioso administrativo. Porque hasta que el BPS no se despida, ahí tiene la facultad de hacerlo. Y también este gobierno tiene la facultad de dar la orden de que nuestras carpetas sigan el trámite, para que se nos paguen los despidos. Nadie destraba la situación. Y ni que hablar de que vendieron nuestra institución por 15 millones de dólares, ¿no? Un sanatorio del porte, que es el sanatorio Casa de Galicia, lo tiene el círculo católico con tres imáes por 15 millones de dólares, sin todos nosotros. 15 millones de dólares, con un préstamo dado por el Banco República de un día para el otro. A 12 años. Que el Banco República, nuestro banco, a pagar en 15 años, le triplicaron la venta de servicio de ACE al círculo católico, o sea que es un préstamo que se paga solo, ¿no? Muy bien, Flor Constanzo y Verónica Puche, mucha suerte. Puedo mandar un saludo a los compañeros del bloque quirúrgico del Hospital Evangélico, sobre todo a Lisandro, que estaba muy ávido de que lo saludáramos. Muy bien. Gracias por recibir. Mucha suerte y ojalá se resuelva. Ojalá se resuelva. Nosotros vamos a ir ahora.